Desde el Ayuntamiento de Jaén consideramos que la función de FANSI es indispensable y fundamental por tres motivos diferentes. Primero, porque contribuimos a colaborar con otros lugares que lo necesitan, desde las municipalidades, de las ciudades. Segundo, porque se crea una red de ciudades que nos pone en contacto unos concejales con otros. Y tercero, porque en esos proyectos que van surgiendo de ideas, esta red permite que se catalicen por todos los municipios y podamos al final colaborar entre todos. Y un caso es el que tuvimos la semana pasada en Jaén con la cooperación y las familias de acogida. Proyectos que nacen en un sitio y que al final podemos nosotros distribuir por toda Andalucía a través de ciudad en ciudad.